Ok, bueno vamos entonces a iniciar la primera parte de los ejercicios de estequiometría y para realizar este tipo de ejercicios se requiere conocimientos de cálculos gramos mol, mol gramos, nada más. Los problemas anteriores que estuvimos analizando eran gramos mol, átomos, moléculas. En estos no. En estos solo tenemos que conocer muy claro la relación que existe entre el mol y entre la masa. Generalmente la masa siempre nos la van a reportar en gramos. Ok, entonces tenemos que tener mucho cuidado sobre todo de cómo vamos a trabajar con estas sustancias. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que aprender de este tipo de problemas? Tengo que aprender a reconocer pues cuáles son los elementos que conforman el problema. En este problema se incluye otra cosa que es muy importante que son las ecuaciones químicas. Le voy a dar un suma aquí a la ecuación química. Ahora, siempre tenemos que poder identificar en la ecuación química cuáles son los productos y cuáles son pues prácticamente los reactivos. Estos son los reactivos y estos son los productos. Es lo primero que tenemos que identificar. ¿Sí? ¿Cuáles son los productos? Lo que el resultado de la reacción, exactamente. Por ejemplo, aquí en esta reacción química se está mezclando metano con dos moléculas de oxígeno con una molécula de monóxido, dióxido de carbono y dos de agua. ¿Sí? Generalmente, inclusive estos nos representan la molaridad o el concepto de mol. Este es un mol de metano, estos son dos moles de oxígeno, este es un mol de monóxido, perdón, de dióxido de carbono y estos son dos moles de agua. ¿Sí? Entonces tenemos que siempre entender lo que representa cada cosa en nuestra ecuación. Están los subíndices que representan el número de átomos de la molécula. Por ejemplo, acá dice que hay cuatro hidrógenos, aquí hay dos oxígenos, acá hay dos oxígenos, dos hidrógenos. Solo representan al elemento que están marcando. ¿Sí? O sea, no puedo decir que hay también cuatro carbonos porque solo están marcando a este hidrógeno. Este solo está marcando a este oxígeno, este solo a este. ¿Sí? Entonces, cuando aparece un subíndice, solamente está indicando el elemento químico que está marcado. ¿Sí? Eso es. Entonces es muy importante que entendamos cómo manejar este tipo de ecuaciones. Ok. Entonces, en esta quiometría lo que estamos tratando de igualar es la masa. Lo que tratamos de entender es el comportamiento de la masa en una reacción. Bueno, ustedes se acuerdan de las leyes ponderales que vimos al inicio, que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, lo que tengo siempre de reactivos debe ser lo mismo de producto. Ejemplo. Si aquí yo tuviera 40 gramos y 40 gramos, vamos a suponer que esto es 80. Acá, entre los dos compuestos debe de haber 80 gramos. ¿Sí? Ahora sí, vamos a ponerlo en estos términos. Entonces, si yo tuviera aquí 100 y acá tuviera 100, acá debe de la masa se recuperar en 200, de lo que sea. ¿Sí? Entonces, estas ecuaciones nos permiten comprender el comportamiento de la materia a partir de reacciones químicas. Entonces, esto sobre todo cuando vamos a trabajar en la industria. Este tipo de conocimiento es muy aplicable a la industria. Ustedes van a estudiar ingenierías, sobre todo si van a ingenierías industriales o ingenierías químicas. Es muy común que tú llegues a una empresa y te diga a tu jefe, ¿Sabes qué? Tengo gas metano y tengo oxígeno y necesitamos producir CO2 para venderlo al mercado, no sé, de la limpieza de computadoras o qué sé yo. Lo necesitamos. Necesitamos producir tanques de CO2. ¿Cuánto me vas a producir si yo te doy una determinada cantidad de metano? ¿Cuánto me puedes producir? Por ejemplo, si yo te doy una tonelada de este, ¿cuánto CO2 me puedes hacer y en cuánto tiempo? Eso es lo que comúnmente ya cuando estás aplicando en una industria es lo que te van a poner a hacer. ¿Sí? O puede ser que no sea gas metano. Puede ser que con una reacción química puedas sacar un plástico como el estireno o el celofán. Y te digan, ¿Sabes qué? Tengo tanto de reactivo. ¿Cuántos kilos o cuántos metros de celofán puedes producir? Entonces, este es el objetivo de aprender estequiometría aplicado prácticamente a la ciencia o a la industria. Entonces, vamos a tratar de entender cómo se comporta esto. Aquí tenemos el ejemplo número 1 que nos dice, La combustión del gas metano en presencia de oxígeno produce dióxido de carbono. Efectivamente, el metano en presencia de oxígeno produce CO2 y agua. ¿Sí? Este pareciera que es un problema de contaminación. Cuando tú quemas un alcano, se produce CO2. El CO2 es un gas contaminante. Imagínate que esto es un combustible de algo. Entonces, a lo mejor tú puedes determinar qué tanto está contaminando ese compuesto cada vez que lo usas. O ese vehículo que utiliza CH4, ¿cuánto puede estar contaminando? O cuando haces un proceso químico. Cuando nos dedicamos, por ejemplo, a la industria del... Bueno, cuando estás en la industria y eres, por ejemplo, la gente de higiene ambiental o de contaminación e impacto o responsabilidad social, aquí es donde tú puedes decirle, ¿Sabes qué? Porque cada vez que nosotros hacemos el proceso, se produce tanto. Imagínate que estás en la industria el día de hoy, para este primer ejemplo, y tienes que calcular cuánto CO2 se produce a partir de una cantidad dada. Dícese así. ¿Cuál es el peso de CO2 que se obtiene a partir de 50 gramos de CH4? O sea, yo voy a pesar 50 gramos y tú vas a hacer una reacción química. Quiero saber cuánto estás contaminando. Para eso, requiero considerar la ecuación base. La ecuación base es esta. Esta que está ahí. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Para ver cómo nos da. Entonces, dice que tenemos 50 gramos. Entonces, tú estás en la industria. Vamos a poner una rayota para que nos quede bien esto, si no se nos va a confundir. Ahí están. Y enfrentamos a poner la solución. La ecuación, hay que verificar que esté balanceada. Es otra cosa que se me pasó. Siempre en las ecuaciones de este tipo de problemas, hay que checar que la ecuación esté muy, muy bien balanceada. Porque de lo contrario no nos va a salir. Entonces, ahí se borró. Raya. Este es nuestro primer ejercicio. Entonces, dice gas metano. Número 1. ¿La ecuación está balanceada? ¿Cómo sé si la ecuación está balanceada? Pues cuento el número de carbonos. En los reactivos, tengo un carbono. En los productos, tengo un carbono. En los reactivos, tengo 4 hidrógenos. En los productos, tengo 4 hidrógenos. 2 por 2, 4. En los reactivos, tengo 4 oxígenos. En los productos, tengo 4 oxígenos. Entonces, esta ecuación está balanceada. Si no estuviese balanceada, tendríamos que hacer un método que se conoce como método del tanteo para balancear ecuaciones. O sea, empiezas a jugar con los números hasta que te da el número del lado derecho y del lado izquierdo igual. De la ecuación. En este caso está balanceada. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, plantearla. Dice que vamos a trabajar con 50 gramos de qué? De metano. Por lo tanto, en química, el primer paso que se tiene que hacer es transformar esto a número de moles. Es el primer paso para trabajar con la ecuación en moles. Entonces, ¿cómo le hago? Yo ya sé que un mol de CH4 tiene un determinado peso. Entonces, ese peso es 12 del carbono y 4 del hidrógeno, porque son 4. Cada hidrógeno pesa 1. Serían 12, 13, 14, 15. Serían 16 gramos. 16 gramos. ¿Sí? Y ahora, pues, pongo los 50 gramos que me están dando. ¿Sí? Un mol pesa 16 gramos, literalmente, de... Dejame, me lo vuelvo a poner. CH4, 16 gramos. Ahí está, 16 gramos. Entonces, los 50 gramos que a mí me están dando, ¿a cuántos moles? Es igual. Hago la conversión y este es el primer paso para solucionar este tipo de problemas. Entonces, multiplicamos 50 por 1 y los dividimos entre 16. Vamos a ver. 50 entre 16 es igual a 3.12. Entonces, tenemos 3.12 moles de metano. Listo. Ahora sí, tenemos que volver a usar nuestra ecuación. Vamos a usar nuestra ecuación para poder resolver esto. ¿Qué es lo que hago? Bueno, me llevo la ecuación completa. Yo la voy a escribir, o tú la puedes copiar como te guste. CH4 más O2. Esto me produce CO2 y dos moléculas de agua. Voy a ponerla un poquito más larga. Vamos a ponerla más larga. CO2 y dos moléculas de agua. Esto ya lo podemos, ahora sí, hablar en moles. Cuando yo tengo como producto un mol de CH4, se puede producir un mol de CO2. Cuando yo tengo un mol de oxígeno, también la única posibilidad es que se formen un mol de CO2. Entonces, esta relación estequiométrica es muy importante, porque quiere decir que es la base de la reacción. Es como cuando vas a comprar la tienda. Si tú tienes 10 pesos, puedes comprar algo de 10 pesos. O cuando tú tienes 5 pesos, también puedes comprar algo de 5 pesos. Pero esta relación estequiométrica siempre es simétrica. No puede ser eliminada. Y esto es lo que nos va a permitir entender el concepto. Entonces, también la segunda relación estequiométrica que podemos establecer es que cuando yo tengo un mol de CH4, puedo producir 2 de agua. Y cuando tengo 1 de oxígeno, también puedo producir 2 de agua, bajo esta condición, bajo la condición de esta ecuación. Entonces, la ecuación química es la que reina en este tipo de problemas. Es la que determina, o nos dice, cuánto puedo producir de agua. Aquí lo que yo quiero es saber cuánto produzco de esto. Entonces, ¿cuántos moles tengo de CH4? 3.12. Y en la ecuación original, tengo 1. Esa es la ecuación original. Cuando yo tengo un mol de este, puedo producir uno de este. ¿Qué pasaría cuando tenga 3.12 de CH4? ¿Cuánto de este se va a producir? Esa es una regla de 3. 3.12 por 1 entre 1. Exactamente. Pero, ¿qué tal que a lo mejor en otras ecuaciones, si tuvieras esto, cambia? En esta ecuación se produce lo mismo. Pero, habrá otras ecuaciones que si tuviera aquí un 2, 3 por 1 entre 2. Aquí sería la mitad. Pero, en este caso, la relación estequiométrica es muy, muy, bueno, nos favorece porque solamente es una unidad. Digámoslo así, que sea constante. Entonces, cuando tú tienes un mol de metano, puedes producir un mol de CO2. Esa es la regla para este caso. Por eso, el determinante o la variable estrella es la ecuación. ¿Sí? Porque es la que te va a decir cuánto de los moles que tú calcules en las ecuaciones químicas es lo que se produce. Entonces, aquí, tal como lo dijo su compañero, pues literalmente se va a producir 3.12 moles de CO2. Ahora, esto lo tienes que transformar a gramos. Porque tú recordarás que el problema dice, ¿cuánto es lo que se obtiene en peso del CO2 cuando se queman 50 gramos de metano? Entonces, si quemaste 50 gramos, pues ahora dime cuánto es esto en moles. No va a ser lo mismo aquí. Porque el peso molécula, recuerden que para sacar el peso de un mol, lo tienes que, pues literalmente, multiplicar por su peso molecular. Sí, entonces aquí, esto sería distinto. Vamos a ponerlo ahí. Aquí sería un mol. Ahora sí, de CO2. Creo que pesa 44, 16 por 2, 32 y 12, 44. Este pesa 44, 44 gramos. 3.12, ¿a cuánto es igual? Entonces, multiplicamos 3.12 por 44 y vamos a obtener 3.12 por 44. Vamos a obtener 137.28. Entonces, cuando yo, 137.28 gramos. Cuando yo quemo 50 gramos de metano, cuando yo quemo 50 gramos de esto, produzco 137.28 de CO2. Y así tú puedes saber, ahora sí, qué tanto estás contaminando. ¿Cómo le haces? Vas a las normas. ¿Qué tal que la norma dice? En esta combustión, no debes de quemar más de 100 gramos de CO2. No debes de producir más de 100 gramos de CO2. Entonces, estás contaminando. Y así le puedes ir a decir a tu jefe, ¿sabes qué jefe? Esta ecuación no nos sirve. ¿Por qué? Porque cada vez que quemas 50 gramos de este combustible, que es metano, ¿qué crees? Se produce 137.28 de CO2. Y la norma dice que solamente debemos producir 100. Nos estamos pasando con 37. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No, pues tú eres el químico, voy a buscar otra ecuación. Y vas a buscar otra ecuación para quemar este compuesto. O, a lo mejor le vas a decir, pues ¿sabes qué? Pon un filtro. Haz de cuenta que este es el reactor. Aquí pones el CH4. Pones 50. Entonces, cuando tú lo quemas, pues se liberan 137 de CO2. Esto a lo mejor está mal, es un decir, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Sabes qué? Pues pon una campana y atrapa este compuesto. Y les decimos, no, no lo estamos echando al ambiente. Lo estamos guardando aquí. Y luego lo vamos a tratar para no contaminar. Eso es lo que hace en la industria. Y luego en la noche lo libera. Pero así es como más o menos se hacen este tipo de procesos. O sea, lo que se está buscando es neutralizar. O como prácticamente, pues sí se podría decir, se está buscando volver eficiente este proceso y cumplir con ciertas cuestiones. Entonces, eso es lo que nos enseña este tipo de ejercicios. ¿Sí? Es lo que tratamos como de estar viendo. Vamos a hacer el segundo. Es igual, el mismo sistema. Formas. Miren, este está bien padre porque es de medicina. Ah, pues es todo. Ustedes saben que en medicina, por ejemplo, hay una situación muy importante que es la cantidad de medicamento que nos dan. Bueno, yo creo que todos hemos tenido agruras alguna vez en nuestra vida. ¿Sí les ha dado agruras, no? Alguna vez. O reflujo o acidez estomacal. ¿No? Nunca les he dado. Son muy jóvenes todavía para eso. Bueno. Cuando nos dan ese tipo de enfermedades, nos dan una pastilla. Que puede ser un Alcacercer. O puede ser una pastilla de Melox. O te dan un líquiz. ¿Cómo sabemos cuánto da? O sea, ¿qué tal que yo me paso? O ¿qué tal que le doy de menos? Y no tiene el efecto terapéutico. Para eso existen las reacciones químicas. A alguien se le ocurrió. Bueno, pues que una persona cuando tiene comida, cuando come taquis. Cuando come taquis. Esos taquis pasan a su estómago. El estómago tiene una acidez como de un pH de 3. ¿Sí? Es un decir. Ahí. Más o menos. Un pH. Es que es mayúscula. Igual a 3. Es un decir. Cuando comes taquis. Tú estás aportando este tipo de iones. Que causan acidez. Entonces tu pH empieza a disminuir de 3. Se bajó a 2. Y si aparte te tomaste una coca. No, tú no aplicas. Ya vi que no es muy fitness. Si aparte te tomaste una coca. Pues a lo mejor el pH ya se bajó a 1. Esto es ácido. Y tu estómago empieza a renegar. Entonces vas con el médico y te dice. ¿Sabes qué? Te voy a dar una pastilla de hidróxido de magnesio. Que pesa 150 gramos. Y dice. ¿Cómo sabe que eso me va a ayudar? Ah. Pues resulta que se estudió el proceso. Para saber cuánta cantidad de ácido hay aquí en moles. En el estómago. Entonces un estómago normal. Es un decir. Lo estoy inventando. Un estómago normal. Tiene 2 moles. De ácido clorhídrico. Adentro del estómago. Es un decir. Entonces si yo tengo 2. Tengo que darte la cantidad exacta de hidróxido. Para neutralizar eso. Y no es lo mismo. No te puedo dar 2 moles de magnesio. Porque tiene peso molecular distinto. Tengo que calcular. Cuál es la cantidad exacta que yo te debo dar. Y así es como se hacen este tipo de estudios. Para eso sirve este tipo de conocimiento. Para dosificar a lo mejor. Algunos tipos de medicina. O algunos tipos de dosificación. ¿Sí? Ese es el objetivo de este tipo de ejercicios. Ya vimos el de la industria. Ahora vamos a ver este. Entonces. Comiste taquis. Y pues traes una acidez de 1. Está la ecuación base. En el estómago es. Es que si yo tengo 2 moles de ácido. Cuando le ponga 1. Se va a neutralizar. O sea. Lo que busco es que desaparezca la acidez. Entonces. Esta ecuación. Me va a servir. Para ver. Cuántos moles. Se neutralizan con la pastilla. Que me están dando. ¿Qué es lo que hago? Igual. Tomo esta ecuación química. Y me la llevo para allá. Pero primero convierto. Esos 150 gramos de magnesio. Los voy a tener que transformar a moles. Vamos a ver el peso molecular del magnesio. Que ahorita no me acuerdo cuál es. Peso. Molecular. Del magnesio. Ahí está. Es 24. No. ¿Sí? 24.3. Pero más o menos para no estar batallando. Vamos a decir que es 24.3. Ahí está. Entonces. Igual. Vamos a decir. Que un mol. Es igual a 24.3 gramos. Entonces. 150. ¿A cuántos moles es igual? Entonces. Divide 150. Entre 24.3. 150. Entre 24.3. Y te das cuenta que eso es 6.17. Entonces una pastilla. De hidróxido. De magnesio. Me. Me hace que yo a mi estómago meta. 6.17. Moles. De magnesio. Vamos a ver. Mi ecuación base. Que dice. 1.2. Dice que. Cuando yo reacciono. Un mol. De magnesio. Con 2. De ácido clorhídrico. Se logra. Una neutralización. De la siguiente forma. Que se produce. Un mol. De mgcl. Más hidrógeno. Creo que vi que era. Vamos a ver. Mgcl2. Mgcl2. Así porque tiene dos cargas. Y ya. Entonces. Esta es la ecuación base. Dice. Cuando yo. Tengo un mol. De magnesio. Pueden neutralizar. Dos de este. Se fijan ahora. La relación está aquí. Cuando yo me tomo uno. Neutralizo dos. Entonces. Que pasaría. Si yo me tomo. 6.17. Si yo. Me tomo. 6.17 moles. ¿Cuántos voy a poder neutralizar? De este. Entonces. 6.17. En este caso. Por 2. Aquí se cambia. Si. Aquí sería. 6.17. Por 2. 6.17. Por 2. 6.17. Por 2. Eso es. 12.34. Entonces. Yo puedo neutralizar. 12.34 moles. De ácido clorhídrico. Con. 6.17. De magnesio. Esa es la relación. Si lo transformo eso a. Gramos. 12.34 por el peso del ácido clorhídrico. Vamos a ver. Un mol. Es igual a 12.34. No. Un mol de ácido clorhídrico. Perdón. Aquí me agarro todo esto. Vuelvo a poner este. Cloro 2. Más H2. Que se me movió. H2. No. H2 nada más. Entonces. Un mol de ácido. Cuánto pesa. Vamos a ver cuánto pesa el mol de ácido. Un mol de ácido. Un. De ácido. Clorhídrico. Creo que es 35. Cuánto pesa el ácido. Cuánto pesa el ácido. No han dado tan perdido. 36.4. Un mol. Es igual a 36.4. 36.4. Y yo obtuve 12. 12.34. ¿A cuántos moles? Es igual. ¿Sí? Esa es nuestra aseveración. Entonces multiplicamos 12.34. 12.34 por cuánto dijimos? Por 36.4. 449. Entonces, 449 gramos de ácido. Conclusión. ¿Cuándo? Yo me tomo una pastilla que tiene 150 gramos de magnesio. En mi estómago se puede neutralizar 449 gramos de ácido. Eso permite que nosotros podemos establecer una dosis, ¿sí? Con base a estudios clínicos, obviamente. Pero gracias a eso nosotros podríamos decir cuánto magnesio es lo que un cuerpo necesita para poder neutralizar cierta cantidad de ácido. Por ejemplo, si tú me dices, si a ti, por ejemplo, te das un estudio y determinan que siempre traes esta cantidad de ácido y se quiere eliminar, pues a lo mejor te dan esta cantidad de pastilla. Es un decir, ¿no? O si quieren reducértelo a la mitad, pues te darán 70 miligramos de este para que solo se baje la mitad del ácido. O sea, es jugar a reducir, a lo mejor si no todo, solo una cantidad. Y estos son prácticamente la base de los problemas de estequiometría, que nosotros podamos entender hacia dónde vamos y cómo hacerlo, ¿sí? Esta es la forma más básica y primordial para poder realizar este tipo de cálculos. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Están difíciles? Como complejos, ¿no? Sí, están confusos. Es este...